¿Qué onda una manga de malandrines? ¿Todo bien? Yo bien, por suerte bien. ¿Qué onda gente? ¿Todo tranquilo? Bueno, como ya vieron el título del video, eh, nada, voy a estar haciendo un día conmigo en Cancún. Nada, van a estar todo el día acompañándome desde que me levanto, como podrán ver, hasta que me acuesto. Tengo varias cosas pensadas para hacer, pero primero vamos a hacer unos mantecitos. El Barcelona se enfrentará cara a cara con el Paris Saint Germain en el estadio Olympique Louis Company, en la soleada Barcelona. Anteriormente en el encuentro de ida el PSG perdió un partido, pero muy igualado. ¿Utilizarán el partido de vuelta de este martes para vengarse y pasar a la siguiente ronda? Sintonizate y mira cómo se desarrolla este drama. Juan Exbet es la casa de apuesta que ofrece el mayor bono de registro. Utilizarla y retirar el dinero es súper fácil. Hay muchos métodos de pagos locales. Le voy a estar dejando un enlace en el primer comentario fijado y con mi código promocional Leandrín1x van a obtener un bono de bienvenida de hasta 14.300 pesos. Recuerden que es sólo para mayores de edad y hay que jugar con responsabilidad. Vamos a arrancar el día con unos mates. Son las... Ah, esta es la hora de casa. Acá dice que son las 10 y media, por lo tanto acá son las 8 y media. O sea, hay dos horas menos que en Argentina. Bueno, como no tengo pava, voy a usar esta ollita como para calentar el agua. O sea, no será lo más cómodo, pero al menos es funcional. Y que sea funcional ya es demasiado. Le voy a hacer un paneo rápido de donde nos estamos hospedando. Rápido, es un quilombo esto. Bueno, como ya pueden ver, la cocina. Que viene bastante completa. Trae algunos platitos, vasos. No trae muchas cosas, pero es funcional. Heladera. Esto es importantísimo, un aire. Sería como para poner la ropa. La cama que está re cómoda, mal. Os adorné de yo. Que andá. Ahí es un mono ambiente, o sea, no... Es esto nomás. El baño. Está bastante lindo decorado. Miren que la ducha. Un lujito. Un espectáculo. Jabón, shampoo, para bañarse. No, pero de 10, ¿eh? La verdad que es chiquito, pero funcional. Y está cerca del centro, cerca de los colectivos, cerca para salir a comer. O sea, la ubicación es de re. Bueno, los planes para hoy son los siguientes. Ahora vamos a ayunar. Después de esto, tengo que ir a comer una hamburguesa que queda en un shopping. Para eso me tengo que tomar el colectivo. Estamos a, no sé si, 25 minutos de viaje más o menos. Tengo que hacer dos videos en el día. Así va a estar el video de este vlogcito y aparte del otro video de las hamburguesas. Que me estaba quedando sin yerba. ¿Yo ya entra? ¿Quién vamos a yerba? Sí, en el cuarto y en la bolsa. Viene ahí ya. Viene ahí. Viene ahí, viene ahí. Vánganme que... Da un besito. ¿Dónde está la yerba? Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, esperamos un segundito. Esto es en tiempo real, eh. Bueno, como les decía, ponemos que ir a comer hamburguesa. Queda en un shopping el lugar. Así que seguramente voy a ver, yo miré un poquito de ropa. Si veo algo bueno me lo compro, si no vano, van ahí. Y de ahí también estamos cerca de la playa. Y después ahí volvemos y, no sé, seguramente me vaya a Playa del Carmen. Que es otra ciudad que está acá en Cancún que queda, no sé, a una horita de viaje. Pero el transporte público funciona de maravilla. Llega, es muy eficiente y eficaz. Esos serían los planes como para ponernos al tanto. Bueno, ya es un toquecito más tarde. Ya desayunamos. Obviamente, mate pelado. Estamos yendo a parar el colectivo que, por suerte, la tenemos a, no sé, tres cuadras. ¿Más o menos? Hola. ¿Qué hizo vos? No, nada señora, quedó mirando. Hace 30 grados, pero acá lo bueno es que el sol como que no te pega tanto. O sea, vos tranquilamente podés estar ahí en el rayo del sol, que sentís que no te vas a insolar. Es como que el ambiente, sí, se siente húmedo. Como que ya estás así parado, te estás bronceando. Mire cómo está la Yanshi. Full marrón está. Pero mal, yo todavía como que no agarré tanto color. Ahí en la esquina tomamos siempre el colectivo. Creo que está ahí. Si es ese, a ver si lo estamos a alcanzar. Correlo, 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 correlo. ¡Gracias! 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 Bueno, después de media hora de viaje, debo decir que acá el transporte público funciona pero de maravilla. Por la suma de 70 centavos de dólar, se traen del centro de Cancún hasta la zona hotelera. La verdad que en un instante, la verdad que muy bien. Estamos en un shopping al aire libre que nada, estamos acá a dos cuadras en el mar. Y me gusta este shopping que tiene muchas casas de comida, muchas franquicias yanquis y también tiene muchas marcas para comprar ropa. Así que miren, acá estamos en un H&M. Ahora vamos a chusmear a ver si hay algo copado, interesante para comprar. Si veo que tranquilamente lo puedo conseguir allá en la calle Avellaneda, lo compro allá. Pero si veo ropa que ya no puedo conseguir, nada, me la va a comprar. Y en un ratito voy a hacer un video acá, en Johnny Rockers. Así que nada, vamos a pasear. Encima acá tiene como un pequeño canal, miren lo pintoresco que es, ¿eh? Miren lo que es esto. Nada, es hermoso, hermoso, hermoso. Primero que nada voy a entrar a esta casa de ropa que se llama Pushybears. Pushybears, no sé cómo se pronuncia. Vamos a ver si encontramos algo copado. Bueno, mirá esta marca que no sé cómo se pronuncia. Extravivarius. Vamos a entrar acá, que ya estuve chusmeando y tiene buena pilcha. Y allá, bueno, hay una bala de casa. Pero bueno, primero que nada vamos a entrar acá. ¿Qué onda? Esta camina se parece a la que tengo. Terrible. Más o menos sale unos 40 mil pesos argentinos, unos 40 dólares. Este vale unos 55 dólares. Está bueno. Esta me gusta, no sé si probármela o llevarme un color más normal, tipo color de jean. Mirá con las remeras, como la tela me da. Es como la tela si fuera de hilo. 25 dólares. Si viviera en la playa, esta me la compro. Mirá que está re buena. La verdad que la pilcha que hay, muy buena. Creo que me está gustando todo. Hasta las remeras, así tipo colores tranquis. Me gustan. 15 dólares. 15 mil pesos. Me gusta. 41 dólares esta. Uh, me llevaría esta que está en promoción, pero tengo una parecida. El precio es de ponerle unos 55 mil pesos argentinos. 55 dólares. Bueno, lo que voy a hacer es chusmear todos los locales de ropa y ahí sacar una conclusión de qué llevar y qué no. Ahí estoy chusmeando una campera de jean tan buenísima. Voy a toda la casa de ropa a ver si consigo algo mejor o consigo un ofertón. Esta remerita me la compré antes de ayer, así que la voy a hacer anoche. Mirá la camisa. Tranquilamente podría usar cualquiera. Uh, tan terrible. Y las remeras son un tipo acá, la moda, como no sé, son como todas de hilo. Están buenísimas. Ven como vienen. Ven como les digo, son todas de hilo y de todos los colores. Son todos colores re neutros. Bueno, la verdad que no sé qué probarme. Estoy como extasiado de tanta ropa que hay. Voy a llevar todo, pero está jodido el tema monetario. Sinceramente lo que venía a buscar es una campera de jean color oscuro y no conseguí. Ahora vamos a ir a comer y a la noche sí. Vamos a ir a la playa del Carmen que ahí está lleno de tiendas. Seguramente ahí consiga. Bueno, ahora vamos a comer porque tengo un hambre ya. Son las 12 del mediodía, pero como no desayuné todavía, pero uff. Bueno, voy a arrancar el video y le voy a dejar acá al celular como para que vean como el detrás de escena. Son las 12 del mediodía, pero ya está lleno de tiendas. En el camino del shopping hasta la playa 5 cuadras, perdí el micrófono. No sé qué pasó, me haré sacado el celular del bolsillo, se me cayó el micrófono. Eso es porque tengo el bolsillo muy cortito. Así que bueno, voy a ver si consigo un micrófono de buscar por Mercado Libre. Así puedo grabar bien porque si no, no se escucha bien el audio. Pero bueno, está. Vamos a empezar de vuelta. Nada, estoy yendo acá al mini super, al Oxxo. Y así consigo unas birritas. Y de ahí vamos a caer a la playa. Cerveza, 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 cerveza. Tengo que llevar como de a dos porque si no se me calientan en la mochila. Entonces, nada, tomo dos, vuelvo, tomo dos, vuelvo. Yo estoy acá, media guerra la playa. Bueno, estamos llegando al paraíso. Miren lo que es esto. No, bacho. Mira. Bueno, vamos a armar campamento acá. Solamente tiramos una toalla en el piso y listo. No hace falta ni sombrilla, nada, porque el sol no te pega fuerte. No te hace daño. ¿Qué es lo que es esto? Mejor me acomodar y ahora me tiro. Cuando la Yanji se fue a meter al mar, mientras ella se mete, me voy a abrir una birrita como para descomprimir el mal trago que pasé recién. Le voy a hacer una toma en primer plano. Perdón, quise decir en primera persona. Perdón, quise decir en primera persona. Esto que está acá, que parece mugre, es sargazo. O sea, es como el alga que tiene en el mar. Uy, bastante, ¿eh? Bastante cantidad. Pero solamente en la costa, porque después en la playa no hay nada. Ahí viene, miren. Bueno, guachos, ya es un poco más tarde. Les voy a mostrar que me compré ayer unas par de pinchitas. Les voy a mostrar porque no sé qué carajo ponerme. Ahora voy a decir, pero les voy a mostrar lo que me compré. Una bermuda blanca, porque no tenía. Remeruski. Y me compré esta remera. Este traje de casa. Pero no sé cómo combinar las prendas. Si usar así o usar así. Ahora me fijo qué carajo me voy a poner. Pero banqueme un segundito que me voy a probar. Opción 1. Así. O opción 2. Así. Banco más, ahí está. Banco, banco, banco. Y zapatillita. Bueno, ahora tenemos que ir a Playa del Carmen. Más o menos un viaje de una horita. Nada, te lleva la combi por la suma de 45 pesos mexicanos cada uno. Serían unos 3 dólares más o menos. Che, estamos vestidos. Parece que año nuevo. Bueno, vamos a ver si agarramos la combi al toque, guacho. A ver si encontramos la combi. Y ven acá, ahí está. Acá están las guachas. Bueno, después de una horita de viaje, llegamos a Playa del Carmen. Menos mal que me bajé esa combi. Ya me va a abrir el culo, pero de una manera impresionante. Lo que sí, tengo mucha hambre. Así que voy a buscar algo para comer. Uh, está lindo, che. ¿Hace cuándo no vengo por acá? Está bastante cambiado, está mucho más lindo. Sería como el comienzo. O sea, más para el fondo se va poniendo cada vez más lindo. Es como que a medida que vas caminando, son como 30 cuadras de todo peatonal. A medida que vas entrando, cae más quilombo y cada vez se va poniendo como más lindo. Llega un momento que los bares ponen la música tan fuerte que no podés hablar. Pero a la otra vez fuimos a uno, se descubrieron la cancha al lado y se le estaba gritando porque no me escuchaba para nada. Hay un perro ahí que está volviendo a las personas a ver si encuentra droga. Recién está volviendo un vago ahí y el chabón estaba... Y eso, digo, la puta que lo parió. Bueno, me cansé de caminar. Me parece que voy a parar en este lugar. Comer algo. Bueno, seis taquitos. Tres para cada uno. ¿Con qué estamos, Nadie? Así que bueno, malandrines, ahora me voy a ir al hotel a descansar. Comimos súper bien, tomamos súper bien. Estoy medio en pedo. Nada, nada, tranqui porque tomé alrededor de dos litros de esbirra. Nada, estoy cheto, estoy cheto. Ahora vamos a buscar el postre. Ahora vamos a buscar el postre. Así que bueno, malandrines, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like. Nosotros nos vemos en el próximo video. Chao. Acá, buscando el postre pa... ¿Ese Oreo? ¿Otro? ¿KidKat? ¿Puede ser? Si hago un Oreo, no es KidKat. Es la cabeza, galletita, hermano. Eh, yo me compro el helado.